Música Estoy en el metro, salí de clases, estaba estudiando la maestría en fotografía en Madrid y estoy sentada en el metro y no puedo dejar de ver a de un chico. Que iba en el vagón. Era un nigeriano que no cruzaba su mirada con nadie. Estaba como desconectado, solamente viendo hacia el piso, viendo hacia afuera del vagón. Y nadie lo veía a él tampoco, como si no existiera. Y esto me impresionó muchísimo. Bajé del tren, me fui caminando a mi casa, pero no podía dejar de pensar en él. Estaba pensando en este chico, en su historia, realmente podía haber sido cualquier historia, pero lo que sí era real es que este chico no existía. A lo que él se enfrentaba todos los días era a una civilización que lo tenía anulado. Tantas historias de migrantes que empecé a ver en Madrid. Al crecer yo en Ciudad Juárez, conozco estas historias y es parte de mi realidad. Pero ahora me encontraba en la otra parte del mundo y yo también viviendo una especie de shock cultural donde no podía encontrar la relación hacia esta nueva ciudad en donde vivía. Empiezo a buscar por medio de mi historia cómo relacionarme y no puedo evitar voltear a ver a los migrantes. Esta ciudad, Madrid, está lleno de migrantes de todas partes del mundo. Y empiezo a observar. Y no pude evitar dirigir mi mirada hacia el migrante. ¿Por qué? Porque al crecer yo en la frontera de Ciudad Juárez, el Paso, Texas, es lo que soy, es la frontera y es algo muy común para mí. Entonces, ¿cómo encontré yo esa conexión? Específicamente en la mirada de la gente. Todos conocemos esa mirada de los migrantes. Esa mirada con un abismo. Esa mirada desconectada, desterrada. Así que empecé mi búsqueda fotográfica y un buen día, mi hermosa madre, que me conoce muy bien, que sabe exactamente lo que está pasando conmigo, me manda un anuncio de periódico de un hombre que introduce su cuerpo adentro de un coche para tratar de cruzar la frontera de Juárez, del Paso. Y me impresionó, me impactó tanto. Me quedé sin palabras, la verdad. Pero más allá de pensar, híjole, pobre hombre que tuvo que hacer esto, pensé, qué pantalones de hombre que se metió adentro de un carro para cruzar la frontera. Qué valentía, qué cómo, cómo haces eso. Y la valentía que te produce llegar a ese límite es la desesperación y la crisis. Empiezo a investigar otras historias en Madrid, en otras partes del mundo y empiezo a descubrir todas estas historias de fronteras, de personas que cruzan de formas increíbles. Personas que están desesperadas y que necesitan una salida, una nueva vida y son capaces de arriesgar hasta su propia vida. Entonces, empiezo a volcarme en esta serie que se llama Borders y empiezo a encontrar historias de personas que cruzan formas impensables. Solamente una mente desesperada puede llegar a pensar, me voy a meter adentro de un colchón, me voy a meter adentro de una silla para cruzar. Y la intención de estas fotografías es abordar el tema de migración, que en muchas partes del mundo ya se ha convertido en una especie de cliché del migrante, la lucha, todo esto, pero cómo puedo hablar de este tema y volver a sensibilizar y volver a llamar la atención del espectador. Así que, en ese momento pensé en crear un espacio blanco y colocar solamente el objeto y la persona. así que, dedicarnos nada más a ese momento en donde el migrante ya dejó su camino, su vida pasada, todavía no llega al futuro, está en medio de la nada, flotando, sin saber qué va a pasar. Esta es la recreación de la foto del periódico que les platico que me mandó mi mamá. y me volqué, me vacié en esta serie como nunca. De hecho, el día de la sesión llegué con fiebre, llegué enferma, llegué sin dormir, llegué sin energía ya porque tenía tres meses consiguiendo las cosas con mis amigos estudiantes y estuvimos, la verdad, metiendo, entregándonos por completo y el día de la serie que llego así empiezo a sentir la historia, la fuerza de las historias y esto es lo que me levanta y empiezo a sentir la sinergia y nunca en mi vida me había pasado esto, nunca había conectado de esta forma y nunca había sentido la seguridad de que estaba haciendo exactamente lo que quería hacer y diciendo lo que quería decir. Era una fuerza, una exactitud que no recuerdo haber sentido antes. Después de eso, tengo la fortuna de que gracias a esta serie me becaron en la ciudad de Nueva York y me voy para allá y llego y me encuentro con un bloqueo, un bloqueo donde no puedo fotografiar, no me interesa lo que estoy viendo a pesar de que estaba en la capital del mundo, me sentía ablumada, asfixiada con muchísima información y por qué, porque era el 2010 y Ciudad Juárez estaba siendo catalogada de la ciudad más violenta del mundo y yo no podía conectarme a toda esta superficie que estaba frente a mí, yo solo quería regresar a Juárez y venir y ver lo que estaba sucediendo, mi mamá estaba aquí, mis hermanos, toda mi familia, mis amigos, mi casa, era mi casa y este título de la ciudad más violenta del mundo no me sonaba tan desconectado a lo que yo conocía de mi casa. ¿Qué podía hacer yo en ese momento? Regreso y encuentro un grupo increíble de fotógrafos que se unen a un proyecto llamado Inside Out. Este proyecto fue el ganador del premio TED en el 2011 y es un proyecto que trabaja con ciudades en conflicto volteándolas de adentro hacia afuera para mostrar otro rostro que no es ese conflicto. Entonces, entre todos, y un grupo no nada más de 16 fotógrafos sino de muchísimos voluntarios que se unieron a tomar mil rostros de gente de Juárez y del Paso y tratar de mostrar esta otra cara que también era real. Estos mil rostros los pegamos en las paredes del río Bravo y la verdad es que ahorita veo esta foto y tengo como borrado, borrado todo lo que estábamos haciendo. Yo creo que en ese momento ni siquiera medíamos la dimensión de lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo un acto de resistencia, estábamos movilizando, estábamos moviendo a la comunidad, a la ciudad para despertar de esta especie de adormecimiento y parálisis de tanto dolor, de la violencia, de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, este proyecto estoy firmemente segura que fue uno de los primeros que ayudó a sacudir en esta etapa tan dura que vivimos. Fue tan importante que empezamos, nos contactaron otros colaboradores de Inside Out y quisieron hacer una colaboración en donde intercambiamos retratos entre 21 países. estos retratos se pegaron al mismo tiempo el Día Internacional de la Paz en 2012 y fue algo importantísimo para nuestro equipo, para todos los colaboradores. Se publicó un libro en Francia donde platica todos los detalles de lo que sucedió. Cuando termina este proyecto, regreso a la ciudad de Nueva York y estoy en crecimiento y más crecimiento y ¿qué pasa? Que recibo una llamada que cambia mi vida y que tengo que regresar a la frontera y esta vez definitivamente porque mi padre enferma y me da la noticia de que queda muy poco tiempo. Así que regreso a Juárez, regreso al Paso y esta vez me enfrento a otro tipo de frontera, una frontera que yo no conocía. A pesar de estar aquí en mi casa, en la frontera, me estaba enfrentando a la frontera entre la vida y la muerte constantemente porque por medio de la enfermedad de mi papá estaba en constante contacto con la muerte. A lo mismo tiempo tuve la fortuna de ser madre de dos hijos y estaba viviendo la vida. Entonces era una intensidad entre la despedida y la bienvenida y ¿qué hago? Y entonces la vida me sube el volumen a todo lo que da y se intensifica todo y no puedo no ver lo que está pasando aquí con esta crisis humanitaria con migración. me invitan a un evento que se llama Huxnet Walls y este evento es un maravilloso evento que sucede en el río otra vez después de Inside Out me encontraba en el río en este símbolo que nos define como frontera y que nos separa pero que también nos une es también la unión de estos dos países y estaba aquí otra vez trabajando y me sentía tan tan fuerte de volver a estar aquí sentía de alguna manera como si estuviera quirúrgicamente trabajando en esta cicatriz y este este evento que en este caso fue a través del muro muchas veces es en medio del río en este caso fue a través del muro porque el río estaba lleno de agua les permiten a las familias reunificarse y abrazarse por tres minutos estas familias que han sido separadas por años por toda la política migratoria que existe y pues ahí me planté un día en este evento increíble donde no podía retratar me tenía que limpiar las lágrimas no podía retratar y fui testigo de encuentros de familias de hijos conociendo a sus padres abuelos conociendo a nietos hermanos que no se veían en 30 años ellos aquí se están casando aquí podemos ver el anillo se acaban de casar por medio del muro tantas historias y solamente tienen tres minutos para abrazarse para mí este acto de unión simboliza algo importantísimo y una esperanza que al menos yo necesito para poder seguir cuando imaginamos que ya todo está acabado que el mundo se está derrumbando luego existen estos eventos es muy fuerte obviamente este evento me marca me 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 meto muchísimo en en estas historias en en pensar en esos tres minutos le pregunté a una señora usted que piensa de que son tres minutos nada más me dice yo solamente de volver a tocar a mi hijo es una eternidad no me importa nada más quiero volver a tocarlo estando aquí en la frontera otra vez de nuevo en medio de esta crisis humanitaria ¿qué puedo hacer? me vuelvo a preguntar así como cuando estaba en Nueva York cuando estaba en Madrid y ahora estoy aquí ¿qué puedo hacer aquí? un buen día junto con Samuel mi esposo y Mabel una amiga nos vamos a los centros de migración y empezamos a hablar con la gente con la situación para conocer las historias qué es lo que está pasando es un holaje de personas que se han venido hacia la frontera que empiezo a observar ¿cómo puedo hablar de estas historias sin arriesgarlos? y que nosotros podamos conectarnos a a estas historias pensé en los objetos en los que cargan esta maleta que ellos hacen ahorita están en el límite de su viaje ya llegaron aquí a la frontera ya fueron despojados de todo y se encuentran aquí muchas veces ya con solamente una bolsa de basura con sus pertenencias más importantes y lo último que les queda si ustedes se preguntan ¿qué meterían en esa maleta si tuvieran que irse mañana? porque estas personas viven en el límite y necesitan y son forzados a irse y arriesgar a sus familias hay un poema de una somalia inglesa que me llega muchísimo que dice nadie pone a sus hijos nadie los arriesga y los pone en el mar al menos que el agua sea más segura que la tierra wow eso es verdad me llegó muy profundo porque ahora que soy madre por supuesto por supuesto que no pones a tus hijos y no los arriesgas al menos que no haya otra manera otra salida estos son más objetos de personas que que están ahorita aquí y estos objetos se vuelven kits un kit de sobrevivencia es ya son objetos que cobran un valor de vida o muerte de conexión al origen son sus propias cosas y esto de nuevo les digo es lo último que queda esta serie se llama What Remains lo que queda nosotros como ciudadanos de la frontera de México y Estados Unidos somos testigos constantemente de estas historias cruzan constantemente frente a nosotros estas historias de despojo de violencia de desesperación de angustia pero por favor no olvidemos que también son historias de heroísmo de valor de fuerza de voluntad de unos pantalones para poder agarrar a tus hijos y decir nos vamos es importante desactivar las narrativas de odio de discriminación creo que debemos hacerlo por medio de espacios de reflexión y creo firmemente que el arte es ese espacio de reflexión gracias aplausos aplausos aplausos